¿Qué es el certificado de la Nación? Es muy difícil lo que nos está pasando, tenemos obras, pero no las necesarias como para que todos estuviesen trabajando, entonces esta situación nos está pasando y van a salir dos o tres, otras no creo que se vayan a parar porque el gobierno los va a seguir sosteniendo, pero esta inflación que vos decís, cada vez nos está comiendo los espacios de trabajo, pero San Juan se ha mantenido, seguimos manteniéndola y vamos a seguir peleándola para que se recupere alguna parte de la mano de hora de trabajo y la otra que no se parte. En ese marco el gobernador ratificó que las culminaciones de los detalles de la ruta 12 han sido financiadas por el gobierno provincial. Totalmente, y bueno, y hay otras cosas que han sido financiadas por el gobierno provincial que no lo dicen. La pregunta es, ¿hasta dónde nos da el cuero para seguir financiando? Mirá, por lo menos yo creo que estamos todos en San Juan y vamos a estar todos en el barco de San Juan, hasta donde nos dé nos va a tocar a todos y cuando nos toquen no podamos más, nos vamos a tener que seguir a todos, mirá, la colcha es corta, cuando nos tenemos no se enojen algunos porque si no esto no va a poder salir, pero yo soy optimista, nosotros creo que vamos a salir, vamos a poder alcanzarlo, la provincia está muy bien equilibrada en la parte financiera y con una pequeña ayudita de la Nación vamos a seguir manteniéndonos, ellos serán los que tengan que seguir el rumbo para sacar a Argentina adelante. ¿El destino se han dado Eduardo? Sí, por supuesto, se han dado, se siguen dando y bueno, estamos recuperando algunos muchachos para que vayan ingresando, de hecho si vos mirá para enfrente, hay 2 o 3 muchachos que me están esperando como que si yo fuera el salvador de la vida, pero bueno, ellos siempre han venido a UOCRA y UOCRA siempre les ha conseguido el trabajo en lo que se ha podido y vamos a seguir haciéndolo de esa manera porque para eso también estamos... ¿Cuántos despidos por último? No, los despidos no se pueden contar en muchos pero han sido casi unos 300 compañeros que van y vienen porque después entran a trabajar a otro sector, viste que la construcción en eso es muy activa, pero 5, 2, 1 es un despido y es un compañero que sale de trabajar y que lo despiden, no tiene una liqueación que le alcance para un año o un mes porque nosotros entonces con la inflación, calculá, es decir, vive días. Muchachos Y Acá